¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Semonógago Mosca. Al igual como estuvimos trabajando hace unas semanas en mosca seca, ahora vamos a trabajar con ninfas. Comentarles que pueden realizar los vídeos anteriores, aquí abajo en la descripción del vídeo están los links a qué se desee, después vimos cómo comprar y en qué me tengo que fijar, después vimos las técnicas en mosca seca, ahora vamos a ver cómo montarlo en mosca húmeda. Vamos a hacer cuatro tipos de montajes, pueden haber más, no que sean los únicos, pero estos tipos de montajes les van a servir para atar ninfas con culo de pato y a pesar de que el culo de pato tiene la característica de que es muy cómodo y muy usado para las técnicas modernas de pesca con mosca seca, debido a todas sus propiedades de deductibilidad, de flotabilidad. Tiene la ventaja que, si es que analizamos bien una pluma de culo de pato, después del raquis vienen las barbas y de las barbas salen várbulas. Bueno, esas várbulas atrapan micro burbujas de aire que imitan de una u otra forma, las burbujas de aire que empiezan a formar las ninfas antes de abandonar el exoesqueleto y transformarse en adultas. Bien, para empezar, para hacer toda esta serie de vídeos, estas cuatro técnicas de atado, vamos a utilizar un anzuelo fulling 1051-25 en tamaño 20, pueden usarlo en 18, pero encuentro que es muy grande, 18. Como es principio de temporada acá en España, vamos a usar una bola ranurada de plata. Cómo se utilizan las bolas o cómo se introducen en el anzuelo, lo que hay que hacer es buscar la ranura o el orificio redondo y poner la punta del anzuelo por el orificio redondo, cosa que la parte ranurada de la bola queda hacia atrás. Una de las ventajas de este anzuelo, que me gusta a mí mucho, es que permite hacer las veces de un anzuelo jig sin serlo. Por un lado y por otro lado, la forma en que está el orificio, en vez de estar paralelo a la curvatura, está perpendicular, eso también me gusta, no me gusta el por qué, y da buenos resultados al atapar. Entonces, la primera técnica es muy similar a lo que ya vimos en CDC, pero aquí aplicado a una ninfa, de CDC de secas me refiero. Bueno, lo primero es que la bola quede bastante bien levantada, así que la firmo ahí un poco con el hilo, me voy hacia atrás, aquí corto el exceso, voy a poner un alambre de cobre, no sé el diámetro, porque esto no lo compré en bobinas, sino que estoy usando un cable de 2.5 milímetros para vivienda, lo pongo al lado mío, me refiero al lado de acá del anzuelo. Debe haber montado la cola primero, pero en fin, montémosle el tiro, cola o cerco, vamos a usar gallo de león, esto me lo regaló Batefly, si viven en España lo pueden contactar, hay un link en la descripción del vídeo, mido para que el largo sea un poquito menos que el largo del cuerpo del anzuelo, monto los cercos, corto el exceso, y aquí lo que elijo es idealmente una pluma larga, para el anzuelo es tan pequeño no es necesario que sea larga, esta pluma también es de Batefly, y al igual que en la mosca seca, lo que hacemos es dar dos vueltas sin apretar, para que atrape la mayor cantidad de fibras hacia delante, y bueno, la tiramos hacia atrás obviamente, y afirmamos las puntas hacia delante, nos quedamos acá adelante, yo voy a hacer un nudo, para no perder el trabajo si algo sale mal, y aquí cada vez que giro la pluma alrededor del anzuelo, o de la tija del anzuelo, giro la pluma en sí misma tres veces, me explico, aquí la giro, una, dos, tres, y así voy hacia delante. En el caso de la mosca seca, también pueden brincarla con hilo, o que se yo, yo lo voy a hacer ahora con cobre, pero el cobre en mosca seca le agrega mucho peso, por un lado, y por otro lado aquí, estos pelos, si quieren se los dejan, yo se los voy a cortar. Aquí es lo que le da el peso y permite que esto se hunda, es la bola de tungsteno, así que esto va a atrapar esas micro burbujas de oxígeno para dar la sensación de que es una ninfa tratando de eclosionar y separarse de su exoesqueleto bajo el agua. Entonces, ahora la brinco, por eso es que la hago, marco o hago la brinca hacia mi lado, para que después cuando haga las vueltas para asegurar esta pluma y que me dure y tenga durabilidad, no va a tener problema. Bien, la fijamos y terminamos con girando esto. Yo esta pluma, con esto ya es suficiente, pueden pescar así o pueden pescar mezclando esta técnica con la siguiente que vamos a ver, pero yo aquí quiero poner un collarcito de, voy a utilizar squirrel o ardilla, un pichintún, no más. Y con eso ya es suficiente. Anudamos. En todos los videos se me han olvidado mostrar, pero en todos los videos, finalmente fuera de cámara he puesto pegamento, en este caso un senocrilato chino que pillé que viene con brocha, pueden usar el que ustedes quieran. En la calle hay unos re buenos que están, que voy a probar ahora. Bueno, ahí está. Técnica número 1, obviamente lo pueden hacer más grande, va a depender del largo de las plumas de CDC que consigan, pero con una de 3 centímetros pueden hacer moscas de hasta el número 12. Vamos al siguiente truquito, o forma de montaje, que es muy similar a lo que ya hemos visto en moscas seca, pero aplicado a ninfas, que es un collar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un anzuelo Fuling Meal 51-25, el número 20, pueden usar uno más grande, un 18, un 16. Una bola de tungstenos rarulada, la bola de tungstenos rarulada se introduce por la punta del anzuelo en el orificio más pequeño, cosa que la parte rarulada queda hacia atrás. Aquí fijamos con nuestro hilo la bola para que quede hacia adelante. Estas bolas son de Urrus 1, bueno, ahí las compré, no sé si eran de ellas o no creo, pero marca propia de ellas. Cercos, vamos a poner de cercos gallo de león, esta me la regaló Butterfly, hay un link en la descripción del video donde pueden comprarle a él. No necesitan muchas, el largo idealmente es que sea menor que el largo de la tija del anzuelo. Cortamos el exceso, vamos a poner oreja de liebre, pero antes de eso un alambre de cobre. El alambre de cobre me aseguro que quede a mi lado del anzuelo, para que después cuando lo pase por debajo no afecte la cola. De aquí tratamos de hacer un cuerpo cónico, puede ser más o menos abultado, depender del gusto de cada uno. De aquí al final vamos a hacer la colocación del culo de pato. La fibra es extremadamente larga, las retiro con la uña, con una pinza o las corto. Voy a hacer un nuevo de seguridad. Aseguro con el cobre, esta parte en realidad va a depender de qué cuerpo hagan, pero aquí viene lo interesante. La forma de colocar culo de pato ahora, para darle vida a esta mosca, es igual que la técnica que le gusta al amigo Tomás Gil Álvarez, con la diferencia que yo en vez de hacer un loop, a mí me gusta dividir en dos el hilo que ya estoy utilizando. Para ello lo que hago es girar la bobina en contra de las manecillas del reloj, si la miro desde arriba hacia abajo, para que se desenrolle. Y después con una aguja, esto es una aguja de una máquina de coser, aplanan el hilo, lo pasan a su mano y lo pinchan y lo dividen en dos. Lo que aquí yo hago es afirmarlo en mi prensa, que tiene aquí un lugar donde se cuelga, para que quede ahí tranquilo. Yo utilizo esta herramienta que enseñé a hacerla en el canal, si todavía no aparece el video voy a hacer un link acá en la descripción, si no pueden buscar herramienta CDC goma eva y les va a aparecer un video en YouTube no igual a esta, pero muy similar y les va a servir lo mismo. Vamos a tomar entonces una fibra, perdón, una pluma de culo de pato. Vamos a buscar en este artilugio, cual es el tajo más apropiado para el tamaño de esta mosca. Vamos a limpiar la parte de abajo de impurezas, vamos además a poner todas las barbas perpendiculares al raquis y así al ponerla en nuestra herramienta, hecha mano, quedan así, todas perpendiculares hacia arriba. Con una pinza las tomo, retiro, corto el raquis para que me queden solo las fibras y esas fibras las voy a pasar al loop. Ya sea cosa que hayan hecho un loop o hayan dividido su hilo en dos, meten la pinza, atraviesan todo, se devuelven y cuando el hilo ya está plano afirmando la fibra, abren la pinza y sueltan. Aquí además pueden hacer los ajustes que quieran para que las patitas le queden más largas, más cortas, incluso afirmando todo esto pueden subir las fibras hacia arriba y aquí lo que hay que hacer es afirmar el hilo con el dedo y girar la bobina a favor de las magnesias del rodoxia que miran desde arriba hacia abajo. Y así quedan torcidos, ¿cierto? Y aquí puedo utilizar las características rotatorias de su prensa, yo sé que las fibras quedaron muy largos para el tamaño de la mosca, pero antes de pasar a la peluquería, quiero hacer el nudo final, para eso aplico ocianoacrilato, aquí a algunos puristas les gusta volver a poner dubi, yo creo que es redundante y aquí para que este collar quede más o menos uniforme lo que pueden hacer es echarlo hacia delante y cortarlo. Y a mí además me gusta pegarte jeretazos aleatorios entre medio para que quede un poquito más... no quede tan simétrico. Bueno y esa es otra técnica que pueden utilizar para fijar culo de pato en sus moscas y darle vida porque el culo de pato una de sus características es que estas fibras son muy suaves y bajo el agua con cualquier corriente o flujo de agua las mueve y cuando el pez se acerca ve ese movimiento y ve vida. y eso lo puede hacer la diferencia porque los peces ven pasar mucha basura, el ruido por debajo hay mucha basura y esto puede hacer la diferencia en sus imitaciones y quedan muy bien, es como un falso hackle un falso hackle da muy buenos resultados, se van a acordar de mí. Vamos con la siguiente, hay un plus que van a ver más adelante de cómo montar, hay una forma adicional de cómo montarlo en secas que yo encuentro que es muy buena, que conocí a través del atador y criador de gallos Tomás Gil Álvarez, un saludo para él, aunque persona nunca lo ha conocido, solo a través de su canal de YouTube. Entonces para esta técnica vamos a utilizar un anzuelo Fuling 1051-25 en número 20, pueden usar más grande, pueden usar más chico. La ventaja de este anzuelo me gusta, o el Jig Force también es conocido, muy bueno lo encuentro yo porque tiene un gap bastante amplio, esta forma, este ángulo de acá deja bastante espacio entre la punta del anzuelo para que la tucha se clave bien, bueno en fin. Para introducir la bola en el anzuelo siempre el orificio más pequeño se pone por la punta del anzuelo, se gira, se coloca, hay gente que coloca el anzuelo en la prensa, bueno hay distintas técnicas, este vídeo no es para eso. Vamos entonces a fijar la bola rápidamente, asegurarme que esté bien posicionada, fijarla bien, ya estamos haciendo un simil a la oreja de liebre, a un simil, vamos a colocarle cercos de gallo de león, este gallo de león me lo regaló Butterfly, hay un link en la descripción del vídeo como dije anteriormente donde pueden comprar este material y el culo de pato que estoy utilizando para estos vídeos también lo compré ahí, bueno esto me lo regaló él, no se lo compré, pero está bien bueno, bueno montan el gallo, aprovecho de mencionar que Tomás Gil Álvarez también cría gallos, aquí lo importante en este canal es tratar de comprarle directamente a los que son y viven en España a los productores y no a empresas como Hairline o que se yo, sino que apoyar al productor pequeño. Bien, estamos con eso, vamos a poner una brinca de cobre, no sé el tamaño, es lo más delgado que pillé, es la típica que viene en los alambres de cobre de electricidad, vamos a colocar entonces el Dubin, pueden usar el Dubin que quieran, yo estoy usando oreja de liebre, aquí la idea es lo que interesa en el fondo es el montaje del culo de pato y no de la lieve. Retiro con la mano todo lo que quedó mal montado, hago un nudo, para salvar el trabajo en caso de que quede una escoba, brinco unas dos o tres vueltas, no se necesita más, especialmente moscas tan pequeñas como esta, corto el cobre girándolo y aquí elijo una pluma relativamente chica de cul de canar, elimino lo blanquecino de la pluma que va en la parte de atrás o a la parte más gruesa del raquis, echo para atar todas las fibras formando un triangulito aquí en la punta, corto un poco y si se fijan algo queda, bueno comienzo, lo firmo en el anzuelo, lo doblo hacia atrás, tomo una pinza para plumas, ah se me soltó, y con esto doy un par de vueltas alrededor del anzuelo, con los dedos trato de tirar las fibras hacia atrás, y ahí atrapo con el hilo de montaje, corto el raquis, si se fijan es muy similar a fijar con un falso hackle, con la ventaja que no necesitan ninguna herramienta adicional y lo que yo hice con esta herramienta para montar hackle, lo pueden hacer con la mano así que tiene esa ventaja, lo quise mostrar porque de repente en los videos anteriores por mensaje interno en general espero mostrar puras cosas que necesitan herramientas si y no, primero efectivamente se necesitan herramientas, muestro alternativas, muestro como hacerlas y aquí hay otra alternativa que pueden utilizar, si se fijan de nuevo quedó muy larga y aquí en vez de hacer la técnica que mostré en la musca anterior, lo que pueden hacer es tomar los pelos, levantarlos hacia arriba y con la punta de la uña, cortar, queda un poquito más desordenado, pero hay mucha gente, en ello me incluyo, en quien nos gusta o me gusta más así que quede no tan uniforme y ya tenemos nuestra tercera forma de montar cdc para nifas bueno vamos ahora al último montaje o la última forma de montarlo que puede parecer extraña a mí me pareció extraña, yo no la conocía, pero da buenos resultados y en el campeonato en que estuve en la última manga me salvó la manga, así que gracias a mi compañero de pesca por lo menos el que fue mi cumpi en ese campeonato, un saludo, él trabaja en Gijón bueno, sigamos para continuar con esta serie entonces tengo en la prensa Morsa Otorno un anzuelo Fuling Mill Force Short, un Jig Force, el 51-25, el número 20 pueden utilizar uno más grande, uno más chico, pueden utilizar en realidad cualquier anzuelo que quieran que les permita poner bolas de tungsteno, estoy utilizando bolas de tungsteno color plata ranuradas que compré en la tienda Urruzuno, en Chile pueden pillar en Chile Pesca Mosca hay unos que tienen que son súper especial o algo así, no recuerdo, esos son los que yo compraba en Chile muy buenos y en Urruzuno también, no son caros, son buenos, no estoy diciendo que en otros lados sean malos estoy diciendo que la experiencia que tengo hasta el momento en los lugares que he comprado vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo en los montajes de cdc para nifas con la diferencia que acá, como les comenté hace un ratito es una manera de montar el cdc en una ninfa que a mí no se me hubiera ocurrido pero que genera un efecto bastante bueno e interesante bien, vamos entonces con el montaje ya fijé la bola, utilizo cercos de culo de pato, cercos son colas estoy tratando de acostumbrarme a hablar como hablan los españoles para que me entiendan mejor, utilizo de largo el mismo largo muchas gracias al amigo Waterfly que estos cercos me los regaló él cría gallos de león vive en León, me refiero a que vive en León en la provincia de León él vive en Zamora para ser exacto entonces, antes de montar el dooming voy a poner un alambre de cobre que lo saqué de un hilo de cobre de casa hay muchas veces que el hilo de cobre en casa no es tan buena solución versus comprar uno y pagar mucho mucho más por metro el cobre que uno compra viene revestido este cobre de los alambres que no son bobinas sino que son alambres de electricidad tiene la desventaja que no vienen recubiertos por lo tanto se oxidan fácil y el color cobre se termina transformando en color verde y después cuando se oxide me preguntan a lo que les quería pasar no más porque hay gente que reclama por todo y dice por qué no uno y por qué no otro y por qué es más caro bueno ahí está la razón por qué es más caro los UTC o las marcas más conocidas por eso, por el recubrimiento que evita que se oxide bueno, ponemos orejas de liebre ya que pueden colocar nuevamente lo que quieran como dobin, me faltó un poquito así que relleno ya voy a hacer un nudo para no perder el trabajo no es necesario hacerlo y aquí brinco el conejo para que me dure más la mosca en acción de pesca corto el cobro girándolo y aquí es la técnica que les quería mostrar es una técnica que a mí me pareció bastante extraña pero es muy similar al montaje de un ala en una mosca seca con la diferencia que aquí basta usar solo una pluma lo que hay que hacer es tomar la pluma eliminar las fibras de más abajo todas estas fibras que se eliminan las pueden guardar después de hacer dobin nuevamente recordarles que las características de esta pluma hacen que el dobin hecho con esta pluma atrape más micro burbujas de aire y imite mejor la separación del adulto del exoesqueleto cuando la ninfa está emergiendo corto la punta y peino las fibras hacia adelante como si fuera a montar un ala pero en vez de montar un ala se monta aquí sobre la espalda de la mosca es importante cortar el raquis porque el raquis es muy rígido y aquí lo que queremos es aprovechar la flexibilidad de las barbas de la pluma para que imiten vida entonces aquí de dos vueltas con el hilo para que no quede tan apretado y así ajustar el largo del ala entre comillas que estoy poniendo no quiero que sea muy larga ni que se confunda con la cola pero tampoco quiero que sea muy corta para que si se mueva con vida así que más o menos del largo un poquito menos que saliendo de la cola para atrás un poquito menos aquí hay que afirmar bien porque las fibras yo al cortar y como no haber raquis tienden a salirse muy fácil si es que uno las amarra muy mal aquí si voy a agregar un poquito de dubbing adicional para esconder el hilo café antes de terminar agregamos cianoquilato y queda esta técnica la mostré en una mosca que ya apareció en el canal voy a dejar un link acá en la descripción del video que se utiliza con otros materiales pero la idea es la misma y es genial anda muy bien y les puede dar muy buenos resultados en las distintas aguas que pescan cerca del bocal bueno y con esto terminaríamos tuve algunos problemas por eso es que el fondo ya no es el mismo tuve problemas con la luz pero ya se solucionó esto es más o menos lo que tenía pensado para mostrar cómo montar CDC de ninfa y estas mismas técnicas las pueden extrapolar para emergentes incluso para streamers así que espero que esta serie les haya gustado si les gustó denle un like, compártanle un video no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad bueno y con esto terminaríamos terminaríamos